Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con el español Carlos Sainz Jr. porque Carlos Sainz Jr. siente cerca su primera presencia en el podio con Scudria Ferrari como dice el mismo, puede pasar en Mónaco. Bueno, como sabemos, el piloto español oriundo de Madrid regresa al Principado esta vez con un nuevo conjunto o sea, el equipo Ferrari, bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello. Bueno, como sabemos, el piloto español Carlos Sainz Jr. afronta esta temporada su sexta participación en el Gran Premio Mónaco Fórmula 1 Octava si se tienen en consideración las incursiones a bordo de la categoría Fórmula Renault 3.5 como sabemos, este clásico circuito urbano siempre le ha dado bien a Sainz que puntó en cada una de las carreras y cada una de sus visitas pero sin embargo, nunca pudo meterse en el podio siendo el sexto puesto logrado en el año 2017 con Scudria Toro Rosso y 2019 con McLaren su mejor lugar en la meta. Bueno, quizás para este 2021 cuando se den las condiciones adecuadas para que el piloto español oriundo de Madrid logre su primer trofeo del Principado porque se une su pericia al volante al hecho de que Scudria Ferrari costumbra poner una máquina bastante competitiva para la calle de Mónaco, siendo Fettel uno de los muy pocos que logró romper la hegemonía de Mercedes durante los años recientes. Bueno, creo que él pidió puede caer en cualquier carrera incluido Mónaco eso fue lo que dijo el piloto madrileño en una entrevista radiofónica concedida al medio El Transistor en la que añadía que su mentalidad siempre es siempre la de pensar que puede ganar en cualquier competencia eso sí, el piloto español oriundo de Madrid recuerda que todavía no está al nivel que él mismo quiere amoldándose aún a los requerimientos del vehículo Ferrari en un año en el que apenas se gozó de preparación y bueno, y esto fue lo que él dijo las cuatro primeras carreras se han ido bien, no estoy en el nivel que quiero estar pero estoy cerca bueno, como sabemos el piloto madrileño pasó a hablar del circuito urbano de Mónaco el trazado más especial de la Fórmula 1 y bueno, y es también uno de los más antiguos que data precisamente del año 1929 mucho más que la creación de la máxima categoría, la temporada 1950 es diferente, único, el coche también es diferente sin embargo, el mimísimo Sainz no cree que sea el más complicado el calendario señalando al circuito de Baku como el más difícil de afrontar bueno, bueno, esto fue lo que dijo el mimísimo Sainz sobre este circuito callejero que tiene la velocidad media más baja de todo el campeonato y esto fue lo que él dijo acaba la sesión, mira las llantas y están todas marcadas para ir rápido tienes que tener confianza para ir rozando los muros Mónaco tiene de todo en la horquilla vas a 60 pero en el túnel llegas a 290 km por hora y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao